¡Hola, hola mis amores! Esto es Jueves de Madres y como las mamis no tenemos mucho tiempo, vamos a comenzar con este videito. ¡Manos a la obra! ¡Mamitas y futuras madres! ¡Claro está! Déjenme decirles que en los Jueves de Madres ustedes van a ver temas muy variados entre temas de bebés y temas de niñas un poco más grandecitas porque como tengo dos hijas en dos etapas diferentes de su vida, pues tengo mucho contenido que compartirle. Pero claro, me voy a ir llevando de lo que ustedes me piden para ir intercalando esos temas a tratar. En esta ocasión, pues les voy a dar mis consejitos y los tips que yo he aplicado para que mi hija de dos años y nueve meses dejara el pañal. Este tema se los traigo hoy porque a inicios de la semana pasada yo publiqué un videito en el Instastory que yo decía cuán bien se me había hecho que María José dejara el pañal. Yo siempre tenía como que ese temor de que era un proceso difícil, era un proceso frustrante, traumante, traumatizante, traumatizante, eso. Pero señores, como todo en mi vida, pues eso fue bastante fácil para mí. Yo no sé, pero yo creo que papá Dios me la pone fácil a mí para que entonces yo se lo diga a ustedes y a ustedes se puedan relajar y tengan una maternidad mucho más feliz. Pues será que para eso que Dios me pone la cosa fácil, ¿verdad? Para que más mujeres, más mami sepan que es posible. Déjenme y les cuento. Yo considero, y lo dice también la escritura, los libros, Google, que para un niño dejar de usar pañal y ya ponerse su ropa interior debe de estar listo mentalmente, emocionalmente, físicamente para poder embarcarse en esta nueva etapa. En mi caso en particular ustedes van a decir Un momento. Ustedes estarán pensando, ¿do año y nueve meses? Si tú estás haciendo este video de que la carajita dejó el pañal ahora. Pero el hijo de fulanito, mi primer hijo, el vecino, lo dejó al año. Ah, pero ahí es que viene mi primer consejo. Es que debemos esperar, tienes que esperar que tu niño, niña, te dé las señales de que está lista. Yo salí embarazada cuando María José tenía 18 meses. Di a luz cuando María José tenía 2 años y 3 meses. Y como muchos quizás sabrán, hay niños que presentan regresión cuando llega un nuevo integrante a la familia. Entonces yo no quería embarcarme en el proceso de acompañar a María José, ¿no? A dejar el pañal cuando yo sabía que pronto iba a haber un bebé nuevo en casa y ella podía presentar cualquier regresión. Cosa que gracias a Dios en mi caso no sucedió. Pero yo no quise embarcarme en eso. Ahora bien, alrededor de noviembre, diciembre, ella comenzó a decir, mamá, estoy haciendo pipí, mamá, estoy haciendo cacá. Cuando tenía el pamper puesto, yo dije, oh, qué chulo. Esta es una señal de que ella está lista o en camino de estar lista. Partiendo de ahí, viene mi segundo consejito. Y es darte tu tiempo, darle el tiempo a tu niño. No es un proceso que va a ocurrir de la noche a la mañana. Al menos no lo he sido en mi caso. Puede ser que en tu caso sí lo sea. Porque muchas de ustedes me dijeron por Instagram que un día su bebé, su hijo o hija le dijo, ya no quiero usar más el pamper y no lo utilizo. Pero en mi caso particular, vengo como desde noviembre trabajando con majo. Lo que yo hice fue que yo compré un paquetito de ropa interior, de panties, en el jumbo, traen siete, si no mal recuerdo. Y entonces cuando le ponía el pamper, encima le ponía su panticito. Cada vez que le ponía el pañal, pues yo le ponía su panticito. Y ella se sentía tan ilusionada que los días en el que se me pasaba a ponerle el panty o ropa interior. Ella me recordaba y ya siempre quería su panticito. Entonces ahí le fui enseñando el uso de la ropa interior. Y cada vez que se lo ponía, siempre le decía, ay mami, pronto vas a dejar el pañal y vas a utilizar estos panticitos. Y ella estaba súper ilusionada. Entonces nada, fueron pasando las semanas y ella cada vez más me decía cuando estaba haciendo pipí, yo sí, tranquila, puedes seguir haciendo pipí. Entonces ya como en enero me parece que fue, la empezamos a dejar sobre todo los fines de semana sin el pañal y yo le ponía su panticito, pero no por mucho tiempo, sino que, qué sé yo, si yo la iba a bañar después de comida, pues la dejaba unas horitas sin el pañal y me daba cuenta de que no se orinaba. Bueno, pues en enero ella comenzó a ir a preescolar y yo le comenté a su profesora que me gustaría ya, pues ver cómo hacer para que María José dejara el pañal. Y ella me dijo, ah, perfecto mamá, cuando usted esté lista, simplemente nos deja saber y nosotros aquí en el cole le damos el apoyo aquí en el cole, pues llevándole al baño y explicándole un poco más. Es decir, que era un apoyo entre la profesora y lo que hacíamos nosotros aquí en el hogar. Después que termine el video yo le voy a hablar de esto. Quédense, las que quieran el chisme. Bueno, pues entonces la profesora me dijo, me dio como que consejitos, truquitos y me dijo, cada vez que María José vaya al baño, pues les puede dar un premio, algo que ella esté esperando. Puede ser un sticker, una fruta, un dulcito, lo que tú consideres. Y yo, ay, qué chulo, qué buena idea. Entonces, yo compré stickers de esto. Ese es el tercer consejito, tener un premio para tu hijo, para tu hija, para que se motive a ir cada vez más al baño. Yo compré stickers como estos, porque me parecieron súper divertidos y muy alusivo al agua que hay en el baño. Entonces, yo les puse que los más pequeñitos eran los de hacer pipí y los más grandes eran los de hacer caca. Ella, esto le encantó. Y de verdad, que desde que compré estos stickers, que tengo, vamos, stickers por toda la casa. Desde que compré stickers, pues empezó mucho más rápido a pedir ir al baño. Estos stickers nosotros los pegamos en un mismo lugar, que es en la puerta del baño que ella utiliza, porque así cada vez ella veía que iba más, que iba más, que iba más. Y eso le motivó de verdad que sí muchísimo. Otro consejito que me dio la profesora es de no reclamarle, no reprocharle a tu hijo, a tu hija, cuando se haga pipí en el suelo, en la ropa y tal, porque es un proceso. Y cuando lo regañamos o le reprochamos, ¿por qué no me dijiste, piel inodoro? ¿Por qué te hiciste pipí en los pantalones? ¿Por qué te hiciste pipí en la cama? Va a haber una regresión nuevamente. María José se me ha orinado en estas dos semanas, tres veces. Dos de ella durmiendo en la siesta y una vez, porque estaba malita como que de la gripe y no aguantó ni me dijo, estaba bien, simplemente no pasa nada, mamá, no pasa nada, mi amor, vamos a limpiarte, vamos a ponerte ropa fresca y ya sabes, para que no vuelvas a sentirte mojada, la próxima vez, tú tratas de decirle a mamá, a papá o a quien sea que le cuide para ir al baño juntos corriendo. Eso yo nunca regañaría a mi hija por hacerse pis en esta etapa de su vida porque se apenas está aprendiendo. Otra cosa es que ahora que tenemos a nuestros hijos o que tengo a mi hija en esta nueva etapa, pues si antes salía de casa con un pamper, pues ahora salgo de la casa con una ropa extra, una ropa debajo, un pantalón, un pantaloncito, una saldita, un vestidito que se ponga rápido y un panty limpio porque puede darse, puede acontecer un accidente y no pasa nada. Otro consejo o recomendación que yo he aplicado a mi vida y que obviamente se los recomiendo a ustedes es siempre, siempre parecer un perico o una grabadora y siempre preguntarle, ¿quieres ir al baño? ¿Tienes necesidad de ir al baño? ¿Quieres ir al baño? Ahora, mi amor, cada equitiempo, si María José no me dice que quiere hacer pipí, pues yo siempre le estoy preguntando y esto es para adelantarme a su necesidad y evitar que ella se sienta mal porque se orine o porque se la haya olvidado o porque ha estado tan concentrada jugando o haciendo cualquier otra cosa que se le ha olvidado decírtelo. Pero cuando el niño está preparado, les puedo decir que se va a hacer un hábito y una rutina súper, súper rápido. Yo me siento tan feliz, tan orgullosa. Siempre se lo dejo saber cada vez que va al baño. ¿Cuán orgullosa mamá está? Eres una campeona, mi amor. Mira qué grande que estás. Siempre, siempre recalcarle lo orgullosa, lo feliz que te sientes al ver cómo tu hija, cómo tu hijo, pues logra, ¿no? Con esa meta, con ese cometido de ir al baño. Así que nada, mis amores, esto han sido los truquitos, los consejitos y las cosas que yo he aplicado en mi vida personal con mi hija María José de dos años y nueve meses. Le digo que tómense su tiempo para hacer esto, pero sobre todo denle tiempo a su hijo. Miren las señales de que está listo. Y si no está listo y tiene dos años, tiene tres años, tiene cuatro años, no se preocupen que va a llegar el momento. Please, denle a sus hijos ese espacio donde ellos se puedan desarrollar a su paso, no al paso de mi hija, ni al paso de la hija del vecino, ni al paso de la hija de tu hermana o de tu cuñado. Cada niño que tenga y viva a su propio ritmo. Bien, así que, madres, les voy a dejar hasta aquí estos consejitos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, si quieren que le abunden más sobre uno de los pasos o consejos que le di, déjenmelo saber en los comentarios y con muchísimo gusto yo les voy a responder. Claro que sí, estoy muy feliz y emocionada de estar compartiendo estos videos de madres y espero que vengan muchísimos videos más porque ustedes se van a sugerir también los temas. las quiero muchísimo y ahora voy a contarle un chisme, ¿ok? Pero hasta aquí es el video, o sea que se pueden ir. Un beso a las que se quedaron porque yo también me tengo que ir a cocinar. Hoy no tengo la ayuda en casa pero quería decirle, miren, como soy madre y esto es para las madres, yo hoy básicamente no me maquillé. Yo me puse estas tres cosas. Tengo máscara de ojo, me puse un chin de rubor y me puse un lip gloss. That's it. Pero, ¿por qué yo le estoy diciendo esto? Para que ustedes sepan, mamá, y vean que con tres cositas uno se puede ver bien. Entonces, lo de las uñas, miren qué uñas yo tengo que me la pinté a principio de semana o no sé cuándo me la pinté y me la quería pintar para el video y empecé, dije, a pintármela y yo dije, Stephanie, por Dios, si tú tienes tus uñas como la tienes, olvídate de eso, que somos madres y las madres veces no tenemos un segundo ni para quitarnos el esmalte viejo y por eso fue que me deje las uñas así. Quiero que sea lo más real posible. Y nada, ese era el chisme, que no era ningún chisme, nada, pero que quería decírselo. Nada, las quiero muchísimo nuevamente y ya. Esta es la despedida formal. Se lo puede hacer hasta el próximo videíto. Les veo con un besito. Bye. ¡Bye!